Bueno les quiero compartir este proyecto de Duranta, esto es un llamador y por acá les pongo unas fóticos de como era antes Ahí como ven está ya ha brotado súper bien pero tiene mucho cruce de ramas entonces vamos a limpiar muy bien La idea es podar, podar así, buscar otra de las nubecitas que lo van a ver al final Ahorita les muestro de cerca todo el cruce de ramas que tiene, entonces vamos a darle como una medio peluqueadita Ya está de peluquería, entonces ahí como ven miren tienen ramitas cruzadas, tiene unas que van hacia arriba, otras que van hacia abajo Ahí le dio como una plaguita, entonces toca también fumigar ahorita al final Distribuir bien esas ramitas, yo ya lo había alambrado, ahí tiene mucho cruce La idea siempre es mantener nuestros árboles bien, este pues lo ha dejado crecer Para hacer este videito para que ustedes aprendan como es como el mantenimiento, como se debe tener un bonsai Como ven crecen ramas del mismo punto, unas tapan a otras, entonces eso hace pues que no se desarrollen bien Igual el arbolito está muy sanito pero pues internamente no está muy bien, listo La idea es abrir espacio para que entre luz por todas sus ramas Y pues el arbolito brote siempre bien y se mantenga bien Entonces digamos esa va hacia arriba, ahí ya lo había alambrado antes Entonces ahí ya están en su posición Entonces ahí vamos como podando todos esos excesos para que pues lógicamente el arbolito se ve muy bien Recuerden que toca buscar siempre nubecitas, miren todo eso que nace en las axilas se debe cortar Buscando como esa estructura, ahí está alambradito, todas esas ramitas Es un árbol que tiene buen movimiento, como ven ese tronco súper gruesote Entonces miren ahí todas esas ramitas pequeñitas que no nos ayudan nada al diseño Entonces eso se debe quitar, pues ahí tiene una muertica Miren esa está completamente seca muerta Entonces se retira también Estas son las que nacen en el mismo punto Si viene ese poco de ramas eso no va a ir así Es que vaya una fuerte Y de ahí se distribuyan otras más Listo, como digamos ahí hay otras van hacia adentro La idea es como despejar que sea también como un poco el movimiento del tronco Ya que si nosotros dejamos eso que se tupa de muchas ramas Hay plaguitas, se pueden alojar plagas Ahí como ven hay una distribución Ahí con el alambre ahí se logra como esa nubecita Sí, esa nubecita La idea es lograr esas formaciones para que ese arbolito tenga Le reciba luz, corrientes de viento, sol directo por todas sus ramas Y se desarrolle cada vez mejor Entonces ahí ya Ahora sí vamos a terminar de podar Podamos, lo que les digo Lograr esa composición de ramitas La distribución Y ya como ven se ve un poco más limpio Todo eso O de todo eso que va hacia abajo Se despejó el tronco Ahí se ve el movimiento del tronco Entonces como ven es más Se ve mucho mejor Esa ramita ahí cruzadita La idea es despejar como El movimientico del tronco Que se vea esa línea del tronco Ahí esa rama de arriba estaba Muy larga Entonces Puso amarilla esas otras Porque le tapaba el sol La luz Las corrientes de viento Y ahorita vamos a Buscamos la triangularidad Que siempre les hablo Y ahora vamos a fumigar Con jabón potásico Igual pueden utilizar cualquiera La idea es seguir recomendaciones del fabricante ¿Listo? Pues ahí miren Jabón potásico Bien por todas sus ramitas Por arriba Por abajo Toca humedecer bien Para evitar plagas Esto lo pueden hacer por prevención Cada 30 días Y cuando tienen pues La plaga Pues los problemas Por lo regular Sugieren cada 8 días Hasta exterminar la plaga ¿Listo? Entonces recuerden ahí Dejarme sus comentarios ¿Qué tal les pareció este mantenimiento? Un arbolito Que tengo hace algunos añitos Como en el tronco Entonces ahí Ahí les dejo ese Este mantenimiento General De esta Duranta Yamadori Entonces ahí Para que recuerden Estudiar Practicar Comentar mucho Y compartir ¿Qué tal les pareció este mantenimiento?